Hola gente de Facebook, gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, hoy día les traigo un video diferente. Hoy día quiero hablar sobre el T26E5. Este de acá es el nuevo tanque pesado estadounidense que Gagin introdujo en el último parche. Y ahorita es uno de los vehículos más rotos y voy a decir también más divertidos de jugar por ahora. Ahora, para la gente que no sepa, este es esencialmente un Pershing con mejor armadura. Ahora, tenemos armadura más ancha y tenemos creo que un ángulo un poco más fuerte en la parte frontal del chasis. Y la torreta es un poquito más robusta que antes. Pero fuera de eso, este vehículo sigue siendo un Pershing. Tiene más acceso a las mismas balas. La movilidad es peor porque esencialmente es un Pershing con más armadura. Tiene 6 toneladas más o 5 toneladas más de peso, creo. Y fuera de eso, es un Pershing. Ahora, este vehículo está en 6.3 y realmente este es un buen VR para este vehículo. Yo creo que 6.3, 6.7 es un buen VR. Porque al ser un tanque pesado definitivamente tiene puntos fuertes, ¿no? Como cualquier tanque lo tendría. Pero no es, digamos, invulnerable. Especialmente si es que está peleando en su VR. Ahora, el gran problema con este vehículo y algo que voy a, digamos, explicar un poco más a fondo acá en un minuto. Es de que este vehículo lo bajan de VR muy a menudo a 5.7 y eso es un problema. Ahora, como dije, este vehículo es un Pershing normal así que tiene acceso a la hermosa M82. Y para la gente que no sepa, yo hablé sobre la M82 cuando estaba haciendo mi video del M46 Patton. Si la gente no sabe de lo que estoy hablando, por favor, está en YouTube, está en Facebook. Si quieren ver una partida en la cual carreo y termino perdiendo por no mirar cuando cruzo la calle, ahí está el video. Ahora, esencialmente la M82 es una de las mejores balas de APC-BC que tiene Estados Unidos. Y es porque guanchotea casi cualquier cosa que perfora. Simplemente tienes que disparar un poco cerca a la masa central del tanque. Digamos, por ejemplo, con las panteras o con los tigres. Hay veces donde tienes que disparar un poco bajo para que la bala perfore, golpee la munición o mate a todos los tripulantes. Pero fuera de eso, esta bala casi siempre guanchotea. Así que realmente es una delicia de jugar. Muy bien, ya que sacamos un poco de la descripción del vehículo, ahora quiero hablar sobre su problema mayor. Este vehículo está en 5, bueno, lo bajan a 5.7, no está en 5.7. Y este vehículo, lamentablemente, como lo bajan a 5.7, está causando muchos problemas en SBR. Verán, yo creo que en War Thunder siempre hay pequeños BRs que son como pequeños oasis. Son pequeños paraísos, digamos, hasta un cierto punto. Son lugarcitos en los cuales realmente hay mucho balance. Como hace una vez cuando existía balance en 6.7 antes de que metieran el S6. No sé si gente jugó durante esa época. Pero 6.7 era antes una nación, o bueno, un BR, que tenía mucho balance. Tenías acceso al T29 y al Tigre 2. Había balance, ¿no? Habían tanques que iban de lado a lado. Y había balance. Ahora, cuando Gany metió el S6, terminó malogrando todo ese balance. Y luego, después de eso, me acuerdo de que Rusia 7.3, 7.7, empezó a bajar a 6.7. Y esencialmente destruyó y desarmó ese BR. Y yo creo que 5.7 está en peligro de enfrentar eso. Ahora, yo creo que está en peligro. Es porque 6.7 realmente ya no es un BR. Si tú te pones a jugar 6.7 con Alemania o con Estados Unidos, es muy fácil que te termines subiendo una partida de 7.3. Y eso significa que estás enfrentando vehículos que perforas, pero obviamente son más fuertes que tú, tienen mejor prestación que tú. Y digamos uno de qué vehículo sea, Leopard o T54. Entonces, definitivamente da pena dejar ir ese BR. Y yo no quiero que le pase lo mismo a 5.7. Ahora, como dije, este vehículo en su BR está bien. Tiene buena armadura, una buena bala y realmente está bien balanceado en su BR. El problema es que lo bajan. Y yo pienso de que Gallien tendría que agarrar vehículos como este y también otros vehículos estadounidenses y esencialmente no permitirlos que puedan bajar a 5.7. Porque otro ejemplo que he notado, para la gente que no sepa, el T28 es otro tanque que he visto que no está bajando a 5.7. Y me parece un poco estúpido porque ese tanque literalmente no lo puedes perforar frontalmente en 5.7. No hay ningún tanque que lo pueda perforar. Porque en 6.7 hay heat effects. Y puede perforar esa placa frontal de 300 milímetros de armadura. Pero en 5.7 no. Entonces, yo creo que ese gadget tenía que arreglarlo. Y rápido. Ahora, sí o sí este vehículo, simplemente porque ahorita es tan fácil de jugar y está, digamos, dando tan buen desempeño, lo van a subir de BR a 6.7. Yo pienso que es un buen BR y lo justifica porque es esencialmente un mejor Pershing. Entonces, debería estar en 6.7. Y, o bueno, yo creo que el otro tema que este vehículo va a tener que enfrentar con el tiempo, eso sí, va a ser el tema de que Gagin no lo va a poder balancear. Ya pasamos esto con el Jumbo. Los dos Jumbo para ser específicos. Me acuerdo cuando el Jumbo de cañón largo estaba en 6.0. Y ahí estaban los Tigres y el Jumbo de cañón largo era pésimo. Y luego Gagin lo bajó de BR y se volvió muy bueno. Y es porque esencialmente cuando Gagin mete tanques pesados como el Jumbo, como este o como el Maus, ¿no? El Maus creo que es el ejemplo más famoso. Son vehículos que realmente no los puedes balancear en War Thunder. Porque si los pones muy bajos, como pueden ver en esta partida en 5.7, no me pueden perforar. Si es que yo juego correctamente, intento mantener siempre mi frente hacia los tanques enemigos, nada me perfora. Nada. Ahora, si es que me sube mucho el BR, voy a terminar en 7.3, 7.7, donde este vehículo no es práctico porque voy a tener que pelear contra HitFest. Y encima de eso no puedo perforar esos vehículos, por ejemplo, como este 54, ¿no? O, por ejemplo, el Maus. Así que este vehículo está en un lugar difícil para Gagin. Y Gagin yo creo que con el tiempo sí o sí lo va a terminar subiendo a 6.7. Y si es que 6.7 todavía es un BR en el cual le va muy bien, lo van a subir a 7.0. Y esencialmente va a estar rebotando entre 6.7 y 7.0. Hasta que Gagin lo remueva o ya decida un BR o algo así. Ahora, yo creo que ese es el tema. Ustedes díganme qué piensan, ¿no? Porque definitivamente este vehículo no es un vehículo PSI está en su BR. Y yo creo que Gagin debería hablar de ese tema. Ahora, para no otra vez botar todo el gameplay que tengo, porque todavía tengo múltiples partidas con este vehículo y voy a guardar porciones de esas partidas que he tenido para otro video en el cual voy a hablar sobre la importancia de aviones y cómo usar aviones efectivamente en tanques. Manténganse atentos para ese video. Yo creo que también deberíamos hablar sobre el tema de la compresión en War Thunder. Ahora, para la gente nueva que no sepa, la compresión es esencialmente cuando Gagin sabe el BR de tu vehículo. Digamos 5.3. Y ese tanque, por compresión, lo pueden subir a 6.3 o lo pueden bajar a 4.3. Ese es su rango de vehículos que va a enfrentar. Ahora, Gagin hizo esto porque dice que Gagin quiere esencialmente asegurarse de que los tiempos de espera por una partida no sean muy largos. Ahora, yo no sé si todos pensarán como yo, pero yo sé de que a mí no me gustaría que me suban de BR. Si es que mi vehículo es 5.3 y no hay partidas, prefiero esperar 5 minutos y tener buenas partidas en 5.3 con tanques que puedo enfrentar en mi BR, comparado a que me suban a 6.3. Ahora, una cosa que yo sí quiero hacer notable o que sí quiero que la gente entienda es que cuando yo hablo de BRs, yo considero que 5.0 a 5.7 es un BR, 6.0 a 6.7 es otro BR, simplemente porque no hay mucha gente para que 6.3 sea un BR específico y 6.0 sea otro BR, porque sería bonito. Hay muchos vehículos, por ejemplo, en Alemania, en Estados Unidos, realmente en cualquier nación que tiene acceso a, digamos, una buena línea de 6.3 o 7.3, pero no hay suficiente gente para llenar el matchmaking. Entonces, ustedes sí me que piensan de la compresión, ¿no? Porque esencialmente Gagin solo hace esto para sacarte plata, ¿no? Especialmente si es que tu vehículo está stock, no perforas bien y ya en sí tienes que lidiar con tanques que no perforas y que no perforarías con tu balabuena. O sea, es frustrante, es frustrante. Entonces, sí, yo pienso de que eso podría cambiar. Ahora, ese vehículo de ahí, el Jagdpanzer Kanonen, lo han bajado a 6.3. Un tanque con HitFest que perfora 600, perdón, 320 milímetros de armadura, está en 6.3. Sí, yo no sé qué está pasando a Gaijin. Estos vehículos... Y debería sacar un video sobre el Jagdpanzer Kanonen también. Creo que también sería un buen tema de conversación. Pero sí, dígame qué piensan, sinceramente. Yo pienso de que la compresión es un tema dañino y que realmente toda la comunidad estaría más que feliz de esperar sus 10... No creo que 10, pero 5 o 6 minutos y tener una buena partida, especialmente cuando estás foliando tu tanque, a jugar una partida en 6.3 con tu Pantera D o 6.7, cuando, por ejemplo, que bajen esos 6.7 a 6.3 y que no los perfores. Y yo creo que es frustrante porque, en mi caso, yo ya tengo muchas de las naciones investigadas. Entonces, yo ya no paso por todo el estrés de investigar, pero yo sé que gente nueva sí. Y yo pienso que Gaijin tiene que arreglar este problema porque gente se va del juego por esto. Gente se va del juego porque ellos entienden que Gaijin tiene esta mecánica tan tóxica, tan predatoria, digamos, sobre sus jugadores y Gaijin no lo arregla. Y yo pienso de que si es que Gaijin no arregla esto tarde o temprano, va a seguir perdiendo gente. Y da pena decirlo, pero mucha de la gente con la que yo jugaba hace 6 años ya no juega el juego. Ya no juega. Y da pena. Da pena porque este juego tiene tanto que ofrecer. Como dije antes, este juego tiene tanto potencial. Es uno de los mejores juegos de tanques en el mundo. Tiene buena gráfica, especialmente si lo juegas en 4K. Tiene buen, digamos, modelos de tanques. Tiene buenos mapas. Y me gustaría de que Gaijin simplemente pudiera leer ese tema. Y así, perdonen, me distraje. Me inspiré un poco ahí más de lo que debí. Pero bueno, yo creo que este es un buen ejemplo sobre, por ejemplo, cómo pueden ver de que no siempre buen soteas con el M82. Simplemente a veces no perforas. O a veces no dañas. Por ejemplo, acaban de ver que quiero hacer una doble y realmente solo daño una cierta porción. Y eso es lo que digo cuando tú tienes que apuntar con cuidado. Ahora, por ejemplo, en este BR pueden ver que estoy enfrentando tanques de 6.0 a 6.3. Y realmente este es su BR, ¿no? Porque esa Pantera creo que es 5.7. Así que esa Pantera no debería estar en este BR. Pero sí. Yo no sé. Ahora, solo para que vean. Los tanques de 6.3 sí te pueden perforar. Por ejemplo, vamos a empujar acá. Hay un M41. Y voy a tomar una gran hit de face a la cara. Y voy a terminar perdiendo casi toda la torreta. Así que pueden ver, en 6.3 te pueden perforar. Y tengo clips que probablemente ponga acá si es que no los he borrado. De tanques con la 88 larga penetrándome. Es fácil. En serio. Los puntos débiles son bien claros. Y solo para otra vez, digamos, mostrarlos. Los puntos débiles son la parte superior de la torreta. La cúpula. O pueden ver que en la torreta hay como una pequeña porción de la torreta que se eleva en el techo. Y ese también es un punto débil. El mantelete es otro punto débil. El cañón, o perdón, la metralleta en el chasis es otro punto débil. Y no le disparan al pato inferior porque este tanque sí tiene armadura en el pato inferior y no siempre van a perforar. Así que sí. Pero bueno, díganme qué piensan ustedes, ¿no? Ahora, simplemente porque quiero terminar de rellenar este video de algo de comentario y no borrarlo acá porque todavía tengo un par de bajas restantes. Díganme qué piensan y si quieren ver que suba un video de Enlisted. Porque hasta el 22 de este mes esencialmente va a haber un evento en Enlisted en el cual tenemos acceso a tanques y, bueno, armas modernas. Y díganme si quieren ver eso en mi canal o si quieren verlo acá en Facebook, ¿no? Así que bueno. Bueno, gente. Espero que les haya gustado este video. Es uno de esos videos que estoy probando algo nuevo. No es un comentario o una partida que tuve. Así que díganme qué piensan si no les gustó o si les gustó o si quieren ver algo así en el futuro. Bueno, gente. Espero que les haya gustado este video. Manténganse a salvo. Cuídense. Díganle a esos familiares que los aman. Nos vemos en la próxima. Adiós.